Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 16 de junio. Segundo libro de los Salmos, capítulo 55, plegaría pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destruyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al gusto. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Salmo capítulo 56 Oración de confianza Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has liberado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo capítulo 57. Plegaria, pidiendo ser librado de los perseguidores. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos, y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoy lo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria.